Bienvenidos a mi canal, vamos al punto. ¿Ya te cansaste que tu pareja tire la toalla por cualquier discusión? ¿Quieres recuperar a esa persona tan especial? ¿Quieres que luche por ti todo el tiempo? ¿Deseas que se quede a tu lado y que no se vaya nunca más? Entonces este es el hechizo que debes realizar. La fuerza de tu amor y fe es lo que activará este trabajo. Antes de empezar dale click al cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita para que puedas recibir nueva información que te será de mucha ayuda. ¿Qué vamos a utilizar? Un bote de cristal con tapadera, un clavo de olor de los que se utilizan en la cocina, café en polvo, agua del grifo, un rotulador de color rojo y un cuadro en blanco. Muy bien amigos, comencemos. Lo primero que haremos es escribir el nombre y apellido de la persona que queremos cambiar, de la persona que queremos que venga, pero cambiado, que no venga como se fue. Para ejemplo, yo pondré Ana López, Ana López. Luego lo vamos a encerrar con cuatro líneas, de esta forma. Uno, dos, tres y cuatro. Abajo vamos a colocar nuestro nombre y apellido. Para ejemplo, yo pondré Oscar Villera. En la línea que está entre los dos nombres vamos a dibujar tres corazones pequeños. Uno, dos y tres. Y los vamos a rellenar. Hazlo como tú puedas, no te preocupes por eso. Al mundo espiritual no le interesa la perfección, sino la intención del corazón. De inmediato le vamos a aplicar café a los nombres, a las líneas y a los corazones. De esta manera. Y lo vamos a frotar con nuestro dedo índice, con el que señalamos. Recuerda que mientras más contacto tengamos con los materiales que utilizamos, es más grande el efecto. Agarra mucho más poder. Esto hará que te busque, para que no pueda resistirse a ti. Con esto estamos frotando su corazón. Lo vamos a hacer reaccionar, para que no vuelva a amar, como fue al principio. En este momento llegó el turno del clavo de olor, y lo vamos a frotar sobre el nombre de esta persona. Lo vamos a hacer reaccionar, para que le pique por volver con nosotros. La esencia del clavo de olor es tan poderosa, que lo hace reaccionar de inmediato. Ahora que lo has hecho, le vas a dar vuelta, y vas a clavar su nombre. Para que termine de enamorarse de nosotros. Para que decida volver. Y lo vamos a doblar de tres golpes. Uno, dos, y tres. Con el fuerte olor de este clavo, esta persona se va a sentir más cerca de ti. Con esto lo hace reaccionar, y de inmediato vamos a meterlo dentro de nuestro bote. De esta manera. Ahora, vamos a quitar todos esos malos pensamientos y sentimientos que tiene esta persona hacia nosotros. Lo vamos a purificar, para que venga bien, sin ningún resentimiento. Para esto le vamos a inundar con un poco de agua. El agua es excelente para absorber lo malo, y transmutarlo por cosas buenas, por buenos sentimientos. Para que nos quiera de verdad. El hechizo lo garantiza. Asimismo, el agua mezcla los ingredientes, para que unan todos sus poderes dentro del frasco. En este momento lo vamos a inundar, lo vamos a saturar con nuestra energía psíquica. Vamos a ver al interior del frasco, y vamos a comenzar a imaginar, a visualizar todo aquello que queremos con este hechizo. Con eso lo estamos potenciando. Y vamos a colocar nuestros pensamientos fijos en esa persona tan especial. Vas a visualizar cómo no te dejará nunca más. Cómo va a afrontar los problemas por volver a ti. Cómo va a llegar pidiendo perdón. Cómo tratará de solucionar los problemas, para que tú y él estén siempre juntos. Imagínalo. Visualízalo. Siéntelo. Con eso, está llenando de energía psíquica el frasco, el hechizo. Imagínalo por algunos minutos, siempre viendo al interior. Para que tu sentimiento y fe sea el motivo que le des al universo para que éste te lo cumpla. Ahora, vamos a colocar nuestras manos de esta forma y diremos. Dios mío, abre los ojos de mi pareja. Acá dirás el nombre de tu ser amado. Para que también pueda entender mis miedos y preocupaciones. Y vuelva arrepentido a mis brazos. Que así sea. Y de inmediato lo vas a tapar. Porque la energía ya está contenida dentro del frasco. Ahora, ¿qué haremos con nuestro hechizo? Lo vas a guardar en un lugar oscuro. Por tres días. Pasados los tres días, saca tu frasco. Y ya puedes tirar todo el contenido en tierra. Ya sea en alguna maceta o jardín. En donde haya por lo menos una planta viva. El frasco lo puedes conservar. Tu buena actitud y fe servirán para que no te deje nunca más. Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy. No te olvides de compartir en tus redes sociales. Y si te gustó el video, dale manita arriba. Hasta pronto.